Amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Capricornio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, en este canal y con Xiomara para escuchar los mensajes que los angelitos se tienen de parado, de parados para esta última semanita del mes de mayo ya finalizando prácticamente este mes el tiempo pasa muy pero muy rápido, amores míos, entonces Capricornianos hermosos nacidos a partir del 22 de diciembre y hasta el 20 de enero entonces vamos a mirar qué nos dicen los angelitos bueno, mientras que yo voy barajando, les quiero contar a mis amigas y a mis amigos del signo Capricornio que los aceites en la casa funcionan de una manera maravillosa no se imaginan los aceites lo que pueden hacer porque regalan energía, aportan energía, sacan la mala vibra también de los hogares y pues aparte de que aportan un olor exquisito yo tengo este, este es de sanación, normalmente lo utilizo cuando hago sesiones privadas y definitivamente son una maravilla la marca, mi amor, el sitio al que tú quieras ir, pues mi vida esa es una decisión tuya pero por ejemplo existe un aceite de menta, mi amor, que es una cosa del otro mundo porque te digo de menta, la menta tiene una cualidad impresionante y cuál es esa cualidad la cualidad es que la menta en la casa primero llena de energía, nuestro hogar activa nuestros chakras y además de todo, los aceites en la casita como el aceite de menta específicamente ayudan a desbloquearnos, a alejar las malas energías, de envidia, de celos de sentimientos negativos con los que a veces uno transita cuando llega de otras partes cuando llega uno del trabajo, etcétera, qué sé yo entonces para que lo tengamos muy en cuenta mis amigas y mis amigos de Capricornio bueno entonces vamos a mirar lo que los angelitos nos dicen a mis amigas y a mis amigos besitos para mi Ale besitos hermosa mía, que Dios te bendiga muchísimo en esta última semanita del mes de mayo y a todos mis queridos Capricornianos bueno, vamos a mirar entonces que nos dicen los angelitos y vamos a arrancar con esta primera carta que nos habla sobre uy mira mi amor, qué carta tan linda sobre renovación para mis amigas y mis amigos de Capricornio mira esto, busca lo nuevo, cambia las situaciones de tu vida que no te gusten y que no te ayudan en tu progreso espiritual muy seguramente hay cosas que tú tienes por obligación ética y moral contigo que sacar de tu vida mi amor tú sabrás a qué me refiero yo es decir, debes saber, mira la trazabilidad de las cartas sabiduría debes entender qué cosas en el pasado que quedaron en el pasado así te duele el corazón y el alma mi amor porque definitivamente cuando uno no vibra con situaciones, con personas con circunstancias que a veces se convierten en toxicidad para la vida de uno uno lo que tiene que hacer es chao, despedirse de esas situaciones sabiduría, la verdadera sabiduría es conocer los designios de Dios en todos los sucesos de la vida mira mi amor, nada hay fuera del amor y de la bondad de Dios busca lo bueno y el amor en todas las cosas por muy malas que parezcan en el momento mis capricornianos en algún momento de la vida han pasado o en estos últimos tiempos han trasladado por circunstancias de decepción, de desilusión relacionadas con amigos o con personas muy cercanas pero mis amores viene un proceso muy lindo de aprendizaje porque todo en la vida es lección mis amores todo en la vida es lección y para ustedes viene algo que es la fortaleza mental en este momento nos estamos apoyando muchísimo en la parte espiritual en la parte intrínseca que tenemos cada uno de nosotros mis queridos capricornianos y noto que o estamos haciendo ejercicio o estamos haciendo yoga o estamos haciendo meditación y esto pues realmente es importante mi amor porque esto nos ayuda a depurar sentimientos de desilusión de tristeza y de pronto de desasosiego relacionados con personas que en el pasado nos hicieron doler el corazón fidelidad mi amor estás siendo fiel a tus principios a tus valores y así es como se juega en esta vida a ser honestos sinceros y a ser fieles a lo que nosotros creemos que nos hace felices así en el camino tengamos que dejar personas o circunstancias atrás que de pronto no nos hayan hecho mucho bien justicia mi amor no sé si relacionado con un componente legal vas a tener la posibilidad de arreglar una situación a favor tuyo o sea mi vida no sé si es que vas a firmar papeles documentos relacionados con escrituras con un apartamento pero mi vida lo que a nivel legal se refiere no sé aparece allí como una victoria una victoria ganada para ti mi amor una victoria que es supremamente pero supremamente importante que la tengamos allí pendiente mi cielo entonces para que te sientas muy tranquila y muy tranquilo si en el camino tenías como la expectativa de una situación allí de carácter legal que como que no te dejaba muy tranquila o muy tranquila vamos a mirar el corazoncito de mis chicas y de mis chicos de Capricornio a ver como va ese corazoncito que sucede que pasa y que acontece con el corazón de mis amadas y de mis amados Capricornianos bueno recuerden que este es el tarot de los arcanos mayores y menores es espectacular y nos permite bueno también al igual que el otro tarot de Magdalia López que es divino nos permite mirar de manera muy específica circunstancias relacionadas con el amor toca barajar bien a ver que nos dicen las carticas a mis amigas y a mis amigos de signos Capricornio bueno vamos a mirar a mis Capricornianos entonces nos sale mira primero nos sale el 3 de Ariel de nuestro arcángel Ariel de la velita rosa que nos dice que le dediques tiempo ahorita a lo que más te llame la atención a lo que más te guste bueno pareciera mi amor que con cuestiones del amor no sé estás como en un vaivén de emociones mi amor como que si un día pero como que no un día como que la persona con la que tú estás mira recuerda que esta lectura no puede resonarle a todas las personas si no te resuena a ti mi amor no pasa nada simplemente dejas ir esta lectura y ya pero si te resuena mi amor ojalá bueno te quedas y escuchas los mensajes que los angelitos te tienen de parado hasta que se termine pues el mensaje como tal Ariel te dice que le dediques muchísimo más tiempo a lo que te gusta y que le dediques mucho tiempo a la meditación viene una fase de desarrollo personal de iniciativas propias de emprendimientos propios muy bonitos porque además tienes muy buena disposición es decir que con respecto al amor no sé como que estás dejando en el pasado una persona que a ti te ha dejado en frío a raticos o sea como que está bien pero como que no está bien como que sí pero como que no y a ti eso no te sirve mi amor a ti no te sirve una persona bajo esa realidad desde ningún punto de vista mira esta otra carta el 8 del arcángel San Rafael de la velita verde que nos dice que algo muy bueno te espera relacionado con el amor no sé pareciera bueno pareciera que mis amigas y mis amigos capricornianos están frente a varios caminos no sé es como si tuviéramos allí coqueteos por varias de diferentes maneras hay una persona realmente que es una persona que para ti es honesta y sinceramente la persona que tú quieres la persona que tú amas pero esa persona es muy extraña va vuelve va vuelve como que tiene muchas ínfulas de grandeza contigo y tú lo eres aún más tú eres una persona grande una persona valiosa una persona muy importante que no tiene por qué dejarse ni mucho menos opacar por nadie pero es que aparte esta persona aparece no sé si han aparecido en estos últimos tiempos una personita además incluso hasta dos que quieren no sé tener algo contigo no una amistad sino algo romántico contigo mi amor así que lo que te espera es algo muy positivo porque vas a tener oportunidad de escoger de escoger la persona que tú quieres para ti no sé no me marca que sea de pronto la persona que te está haciendo sufrir vuelvo y lo repito si esto no resona contigo no pasa nada mi amor mira esta carta es la carta del 8D el arcángel San Gabriel de la velita naranja que nos dice que vas a estar en mucha actividad últimamente y que algo muy repentino algo de pronto relacionado con una personita que de pronto tú habías dejado en frío en el pasado no sé esa persona se va a querer comunicar contigo aquí aparece una comunicación importante ya sea que te escriba por mensaje texto que se aparezca a través de una red social pero vas a saber algo de alguien que en el pasado fue importante para ti vas a decir ay que chévere que bonito y vas a tener oportunidad mi amor de escoger es decir estamos muy atractivos amigas y amigos del signo capricornio y lo de menos es pensar si la persona de tu interés está allí porque pareciera que no marca muy bien marcan mejor otras personitas que vienen para ti por destino y vienen pronto mi amor y no vas a saber incluso qué hacer como por quién irte bueno ángel número 16 ángel 70 ángel 67 7 para que lo mires en google no sé si tú tengas alguna relación con una persona que empieza con h con una persona que empieza con j con una persona que empieza con e con una persona que empieza por p pero son palabras iniciales que de pronto tienen mucho que ver contigo no sé si tengas relación amiga amigo de capricornio con una persona del signo leo con una persona del signo también como el tuyo capricornio con una persona del signo pisis o una persona del signo acuario me marca muchísimo un acuario no sé pero bueno, mi amor, tú sabrás si ya te has suscrito a mi canal qué rico mi vida si no, ojalá que esta sea la oportunidad para que tú te suscribas a mi canal para que me regales un like y también comentarios me dejes comentarios en la cajita de comentarios por favor, y actives la campanita de notificaciones, mi amor recuerda que estás hecha estás hecho de la mejor madera del mundo, que es el amor de Dios bendiciones, mi amor, te quiero mucho gracias